Música Y ellos mencionaron algo y dijeron el humor es muy importante y yo me quedo así y mi esposo dijo algo refiriéndose a mi y dice a la hermanita se le olvidó el humor hablando de la vez anterior y dije, ah, pues eso fue lo que pasó por eso estaban todos tan serios y me puse a orar Dios mío, hazme graciosa Señor que puedan reírse Dios mío sí, sí recuérdame una anécdota, algo que venga relacionado con el mensaje que se ríen y que les quede y no sé qué y bueno, orando como por una semana y adivinen qué no pasó nada Dios no me dijo nada no me recordé de nada yo, Dios mío, pero por qué y me tuve que poner a orar y entonces el Señor me mostró algo que es obvio a veces no lo vemos a veces no vemos lo obvio pero es obvio que cada quien es como es y no se puede ser quien no se es y pues lo siento entonces, pero como Dios es bueno y sabe hacer las cosas y compensa nuestras carencias me dio un esposo que es muy gracioso entonces bueno cuando él esté ustedes se ríen ¿vale? y bueno Dios no se equivoca, de verdad entonces, ¿qué quiero decir con esto? que cada uno de nosotros es como es es único y especial para Dios Dios sí pero cada uno de nosotros también tiene dones tiene talentos tiene defectos pero todo es usado por Dios y para Dios entonces Dios nos hizo de la manera que somos para que podamos servir en su ministerio para que podamos servirle a Él para que podamos servir en la iglesia en nuestra comunidad en nuestro entorno Dios nos hizo como somos y nos va a usar como somos así que bueno me perdonen que me hace falta un poquito de humor y de gracia bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? estamos viendo Salmos de Vida para seguir con la serie que viene dando el pastor y él me dijo que tenía que hablar sobre el Salmo 84 y descubrí que es un Salmo este Salmo es un himno y es procesional cuando los peregrinos iban al templo iban en procesión peregrinando porque no todos vivían en Jerusalén entonces iban una vez al año cada vez que había fiesta solemne iban en procesión a encontrarse en el santuario con Dios este Salmo lo escribieron los hijos de Corea ya hemos hablado o Filio habló un par de veces de los hijos de Corea y describe también los anhelos y expectaciones de estos peregrinos que iban al templo y los estudiosos han dividido este Salmo de 12 versículos en tres partes ¿verdad? la primera parte la delicia del versículo 1 al 4 la segunda parte la presencia y la tercera parte la bendición entonces vamos a hablar de este Salmo y de lo que Dios tiene para nosotros y yo lo lo he titulado el anhelo por la casa de Dios ¿vale? y comienza el primer versículo diciendo cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos cuán amables y me puse a buscar en otras versiones y por ejemplo la Biblia de las Américas dice cuán preciosas son tus moradas y la nueva versión internacional dice cuán hermosas son tus moradas y la nueva traducción viviente dice qué bella es tu morada y así podemos seguir con todas las traducciones que hay pero todo lo que dice es es bello es hermoso es deseable el salmista refleja en este versículo su amor por la casa de Dios su amor por la presencia de Dios en el Antiguo Testamento sabemos que Dios se relacionaba con su pueblo o su pueblo se relacionaba con su Dios a través de ordenanzas de rituales de mandamientos de liturgias dentro del templo cuando Dios saca a Israel de Egipto le da unos mandamientos a Moisés casi todos hemos visto alguna vez la película de los 10 mandamientos y entendemos un poco cómo es esto aparte de los 10 mandamientos también le dio normas y preceptos de un carácter un poco más específico y bueno si queremos aprender un poco más de eso vamos al libro de Levíticos y leemos Levíticos y aprendemos lo que Dios le enseñó al pueblo porque eso tiene un trasfondo muy interesante y muy importante para nosotros en el día de hoy entonces la manera que el pueblo tenía para relacionarse con Dios era viniendo al templo haciendo sus sacrificios y así tenía una especie de conexión con Dios así mismo las personas venían y traían sus ofrendas sus sacrificios sus ovejas sus cabras sus palomas y una vez al año se podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo derramar esa sangre y sus pecados eran cubiertos por esta sangre y ellos se iban en paz pero de pronto no nos podemos hacer muy bien la idea porque nosotros no vivimos eso entonces vamos a ponernos en ese momento nosotros cada quien está en su casa en su faena en su trabajo y bueno como todos pecamos vamos como acumulando y esperamos ese día del año en que vamos a ir al templo y todos juntos vamos a hacer ese sacrificio y nos vamos a volver a sentir en paz con Dios otra vez estoy limpio era un poco así por esta razón para ellos era un gozo tan grande poder subir a la casa de Dios y compartir esa experiencia con el resto del pueblo bueno ¿qué sucede ahora con nosotros? vamos a leerlo en hebreo la siguiente que dice el nuevo testamento el autor de hebreos escribe porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios la siguiente y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario a Cristo por supuesto padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado entonces después que Dios viene ahora en el tiempo del nuevo testamento muere por nuestros pecados su sangre es derramada y resucita y ahora nuestra relación con Dios cambia radicalmente ¿verdad? a través de ese sacrificio expiatorio se abre un canal directo entre nosotros y Dios o entre Dios y nosotros también esto por decirlo de alguna manera ¿no? un canal directo sin intermediario ¿bien? ahora el Espíritu Santo mora en nosotros lo vemos en Primera de Corintios 3.16 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros nosotros los que hemos aceptado a Cristo los que hemos recibido ese sacrificio realmente el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas si realmente le hemos aceptado entonces el salmista continúa y habla de su corazón de su carne ¿verdad? en el siguiente dice anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo está hablando de que es una delicia o por lo menos debe serlo por lo menos para nosotros debe ser una delicia poder estar en comunión con Dios y un gozo mayor el compartir esto con los hermanos y adorar a Dios juntos una señal del amor de Dios es el anhelo de estar en comunión con Él y adorarle si nosotros realmente amamos a Dios es una ecuación sin ecuación si tú amas a Dios vas a anhelar estar con Él vas a anhelar estar en su presencia vas a anhelar estar en su casa vas a anhelar estar con los hermanos y servir entonces si no lo estamos sintiendo es hora de parar un poquito y reflexionar ¿qué pasa conmigo? porque yo no siento ese anhelo ese deseo si es verdad que no lo siento ¿vale? están serios todos otra vez y estoy asustada todo su espíritu y su alma y su cuerpo se involucran en la adoración en el templo mi alma mi carne mi corazón mi cuerpo todo está involucrado todo lo que soy todo mi ser está al servicio de Dios no una parte de mí o bueno hoy sí porque tengo libre y mañana vuelvo a lo que me interesa es todo si estamos con Dios es siempre es en todo momento no nos podemos separar de él de su presencia del deseo de estar con él del hablarle de comunicarme como decía Lina en cada momento en todo momento estar en el santuario y después el versículo 3 sigue y dice aún el gorrión ¿qué es un gorrión? es una ave muy chiquitita el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus peruelos cerca de tus altares o Jehová de los ejércitos rey mío y Dios mío una besita chiquitita ¿dónde ponen el nido las aves? yo nunca he visto un nido a ras de suelo lo ponen en un lugar que les parece seguro para que los depredadores no se los puedan comer ni a ellos ni a sus polluelos ¿cierto? y él compara ese lugar de seguridad que usan los pájaros para hacerse un nido con el altar de Dios ¿y qué representa el altar? sino la presencia de Dios ¿de dónde viene nuestra seguridad? ¿y cuál es nuestro refugio? si no es la presencia de Dios es lo único que tenemos cuando pasamos por el valle de sombra todos pasamos por el valle de sombra cada uno conoce su valle de sombra y cada uno tiene su valle de sombra póngale el nombre que usted quiera puede ser dolor puede ser enfermedad su valle que esté atravesando puede ser soledad el que usted el que usted quiera usted lo conoce es su valle pero cuando pasamos por ese valle como lo veíamos el domingo antes pasado en el salmo 23 aunque ande por valle de sombra de muerte no te merezco porque tú estás conmigo esto mismo refleja él aquí el gorrión y la golondrina haya en casa haya en donde poner sus polluelos y su nido en la presencia de Dios solo en la presencia de Dios podemos tener la seguridad y respaldo que nosotros necesitamos la fuerza para seguir cada día para atravesar ese valle que se nos presenta siempre se nos presenta y termina esta primera parte de las delicias con un versículo que comienza bienaventurados y yo me pregunté que significa bienaventurados y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que bienaventuranza es prosperidad o felicidad humana significa afortunado entonces podemos decir afortunados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán felicidad tenemos los que habitamos en tu casa perpetuamente le alabarán dice el salmita que es afortunado el que habita en la casa de Dios porque es un privilegio servir a quien a quien al rey de todo a nuestro Dios entonces es un poco paradójico porque decimos que amamos a Dios y reconocemos que Dios es todopoderoso que Dios es fuerte que Dios es bueno que Dios nos ama y entonces cuando estamos atravesando por el valle eso como que se nos nubla nos olvidamos y nos angustiamos y no quiere decir que esté mal que nos angustiamos todos pasamos por eso pero en Dios está la respuesta en Dios está el refugio en Dios está la fortaleza si estamos en su presencia Lina comentaba algo que cuando pasamos tiempo con Dios conocemos a Dios el salmista también lo dice él habla de eso y vamos a ver la segunda parte que es la peregrinación con bendición la presencia de Dios y sigue con la bienaventuranza dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas muchas veces ponemos nuestras fuerzas en nosotros mismos yo puedo yo puedo ir yo puedo hacer yo puedo trabajar yo puedo yo puedo ¿qué pasa cuando no podemos? cuando nuestras fuerzas ya no son nuestras y no podemos algunos conocen esto muy bien quizás más que yo los que por ejemplo Chelito que tuvo que que dejar de poder hacer ella y tener que estar en cama muchos meses o quizás cuando llegamos a cierta edad y lo estoy viviendo con mis padres que están aquí y dice no puedo ay no puedo caminar más espera no tengo fuerza y es normal y lo vivimos y nos va a pasar es parte de lo que es la vida ¿no? de ser humano pero es distinto cuando nuestras fuerzas dependen de Dios y vienen de Dios aunque yo no puedo Él sí puede cuando reconoces que tú no puedes pero que Él sí puede y vives con eso y en la fe de eso nos muestra que el camino del peregrino puede llegar a ser como en la mayoría de los casos es un camino difícil y lleno de dificultades como es nuestro camino muchas veces difícil muchas veces lleno de dificultades pero alguien dijo cuanto más reconocemos nuestra impotencia y debilidad y nos apropiamos de sus fuerzas tanto más capaces y poderosos somos entonces reconocemos que nosotros no podemos pero que Él sí puede y la Biblia también dice no es con ejército ni con fuerza si lo han leído sino con su santo espíritu si lo han leído ¿no? no es con es más hay una canción no es con ejército ni con fuerza más con su santo espíritu estas personas estos peregrinos tenían muchas veces que vivían de muy lejos y remontan todos los obstáculos y dificultades que les impiden a otros asistir al templo y eso también nos pasa muchas veces para nosotros se nos hace algunos de nosotros se nos hace difícil y cuesta arriba venir a la iglesia ¿por qué? porque se nos presentan obstáculos a veces tenemos el deseo si yo quiero ir y compartir con mis hermanos y cantar al Señor o escuchar la palabra y nos dejamos vencer por los obstáculos que se presentan entonces nuestra fuerza se convierte en debilidades porque estamos confiando en lo que podemos y no en lo que Dios va a hacer y hace unos domingos atrás nuestra hermana viene del sur la hermana iraní que no recuerdo ¿cómo se llama? ¿cómo? ella ella decía yo me levanté y estaba muy cansada porque he tenido mucha lucha esta semana y después dije no yo me voy a vestir y voy a ir a adorar a Dios en la casa de Dios porque eso me va a dar fuerza y lo testificó aquí y ella dijo que hizo un esfuerzo y se vino pero salió renovada salió con nuevas fuerzas ¿por qué? porque vino ¿por qué? porque tomó de la fuente de agua viva que es Dios el único que te va a renovar las fuerzas es Dios el único que cuando tú estás cansado puedes dormir todo un día y levantarte cansado porque no es físico nos cansamos de luchar muchas veces de nadar contra corriente pero Dios es más poderoso para renovar nuestras fuerzas también lo dice en Isaías que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo en los caminos de Dios también habrá problemas y dificultades pero para el que confía en Dios esos problemas y dificultades se cambian en oportunidades el problema es la dificultad que tengo que atravesar para venir a la casa de Dios se va a convertir en una oportunidad de recibir de Dios si yo me enfoco en lo que realmente me tengo que enfocar en Dios en su presencia en que mi vida le pertenece y mi servicio es para Él no para mí misma se cambian en oportunidades de servicio y de crecimiento allí se manifiesta también el poder de Dios lo veíamos en el Salmo 133 cuando el pastor lo dio mirad cuán bueno y cuán agradable es venir a habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna Él nos renueva Él nos levanta Él nos envía su bendición la que necesitamos porque muchas veces no es la bendición que quiero pero es la que necesito ¿vale? la envía pero que cuando yo es como como que usted está enamorado y usted llama y manda cartitas y manda mensajitos y dice ¿y de allá para acá? no ¿qué pasa? me desilusiono es así como que Dios quiere darnos y quiere bendecirnos y quiere amarnos y nosotros no ¿qué pasa? no hay cambio en nuestras vidas no hay cambio no puede ser que yo diga que yo amo a alguien ni no lo demuestre de alguna manera yo tengo alguna manera para demostrarlo pero si no lo hago la otra persona va a decir es mentira las palabras se las lleva el viento y mi mamá me acordé ella decía desde pequeña obras son amores y no buenas razones yo te puedo dar todas las razones pero si no obro en consecuencia no lo demuestro y lo dice en la Biblia también acerca de la fe ¿qué nos dice acerca de la fe? que la fe sin obras es muerta no hace nada yo digo que tengo fe pero si no tú en consecuencia esa fe no pasa nada es la manera como debemos vivir nuestra vida en Dios nuestra vida es espiritual Isaías 40 28 29 que dice el desfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ninguna esa ecuación a mi no me sale el desfuerzo alcanzado vale pero multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿cómo se multiplica nada? uno por cero cero ¿cómo se multiplica algo que yo no tengo? simplemente porque Él lo da no es de nosotros que sale es que Él nos da las matemáticas de Dios no tienen nada que ver con las nuestras definitivamente en el versículo 7 dice irán de poder en poder verán a Dios en Sion en este punto del camino el salmista quiere decir que ninguno de los peregrinos se ha echado a Dios ninguno de los peregrinos se ha quedado en el camino ninguno ha dicho no puedo más estoy demasiado cansado para seguir no dice eso dice que van de poder en poder así debe correr el creyente ¿hacia dónde? hacia la meta que Dios ha puesto delante de nosotros ¿cuál es esa meta? ¿cuál es tu meta en el Señor? ¿alguna vez te lo has preguntado para qué yo conocía al Señor? ¿o por qué Dios permitió que le conocieran? para venir aquí los domingos un rato y cantar y bien bonito y escuchar algo que de pronto mañana se me va a olvidar ¿para qué? y si no te lo has preguntado es un buen momento para que lo hagas mucha gente de afuera dice ¿por qué nací? ¿para qué estoy aquí? y se ponen metas ah yo entonces voy a estudiar y conseguir una carrera o voy a trabajar y comprarme un auto último modelo o una casa o X yo qué sé ¿para qué? ¿para qué Dios permitió que le conozcamos? algo tiene que haber algo más trascendental algo más importante que nuestros deseos he escuchado en veintitantos años de cristiana de visitar un montón de iglesias he escuchado gente que de pronto tiene a Dios como como la lámpara de aladino y piensan que conocieron a Dios para que Dios les bendiga conocer a Dios ya es la mayor bendición entonces están esperando y dicen bueno ya soy cristiana ya conozco a Dios entonces ahora va a venir todo lo que yo no puedo lograr entonces como yo no no tengo dinero me va a venir dinero porque Dios es bueno y Dios me ama o voy a conseguir el éxito que no tenía o yo qué sé la vida no se trata de eso y hay muchísimo más bendición en tener comunión con Dios en conocer a Dios que en tener cualquier cosa material que nos puede faltar todo pero que no nos falte Dios y malaquía creo que era malaquía aunque no haya ovejas que no haya vacas aunque no haya higos aunque no haya aceite aunque no haya nada yo en mi casa serviremos a Dios entonces qué te motiva a servir a Dios qué te motiva a venir a la casa de Dios por qué vienes los domingos por qué vienes o no vienes los lunes a la oración por qué vienes o no vienes cuando se hace un llamado para hacer cosas por qué vienes o no vienes a servir en la obra social por qué qué es lo que está aquí adentro porque Dios lo ve nosotros no pero Dios sí y conforme a lo que está en nuestro corazón el Señor el Señor me recompensa Él sabrá la recompensa muchas veces no es lo que yo pido pero es lo que necesito segunda de Corintios segunda de Corintios 2.14 Pablo Pablo comenta algo y dice más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento si no tenías un propósito o no estabas claro en por qué el Señor te llamó pues te llamó para que seas olor de su conocimiento donde quiera que tú vayas es Él el que te lleva en triunfo pero no en tu triunfo en Cristo Jesús ya vimos las matemáticas de Dios no son las nuestras los planes de Dios no son los nuestros dice mis planes son más altos porque sus planes son eternos Él nos lleva en triunfo ¿quién no quiere ir en triunfo? en Cristo Jesús creciendo entendiendo quién es Dios lo que Dios quiere lo que hace ¿por qué lo hace? ¿cuántas veces decimos pero por qué pasan estas cosas? y el salmista también decía creo que era Asaf que decía no entiendo por qué los malos prosperan y yo que sirvo a Dios no tengo nada entonces más adelante dice hasta que entrando en el santuario entendí porque no vamos a entender las cosas que suceden en el mundo o las cosas que nos suceden a nosotros o que suceden a las personas hasta que entremos en el santuario ¿y cuál es ese santuario? para Israel antes del nuevo pacto era ir a Jerusalén era matar al cordero ser limpios por esa sangre y tener un poco de paz con Dios nosotros ya tenemos paz para con Dios por medio de Cristo y de su sacrificio ¿cierto? entonces es importante que cada uno de nosotros reflexionemos en esto mañana ¿vale? vamos a hacer ese ejercicio una tarea para casa reflexionar ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué vivo como vivo? porque vengo ¿sabes qué? a veces tomamos las cosas como si fuéramos autómatas o por costumbre como nos enseñaron a cepillarnos los dientes todos los días no siquiera lo pensamos vamos y nos cepillamos los dientes no podemos vivir así no podemos vivir así con Dios Dios tiene un propósito para ti en el lugar que estés de la manera que estés y como Él te creó con tus defectos y tu virtud y el versículo 8 dice oye mi oración Jueva a Dios de los ejércitos oye mi oración escucha oh Dios de Jacob es esa necesidad de de vaciarme en Dios escucha lo que te tengo que decir óyeme por favor yo por lo menos he estado en situaciones en las que desesperadamente necesito Dios escúchame porque aunque le cuente lo que me sucede a otra persona esa persona no puede hacer nada por mí pero el único que puede es Dios y le digo oye mi oración escúchame por favor y Dios está deseoso y anhelante de que le escuchemos cuanto más nos acercamos a Dios más entendemos quién es Él más le conocemos y entendemos sus propósitos en nosotros y para nosotros de manera individual y de manera colectiva porque no vivimos solos en este mundo y tampoco estamos solos en Dios Dios nos llamó a uno nos llamó a todos y quiere trabajar con todos no Él no dice este sí este no como la canción todos y depende depende de nosotros si queremos o no queremos trabajar para Él y trabajar con Él y que Él nos use muchas veces decimos ay sí Dios mío úsame y yo quiero esto y yo quiero lo otro y pensamos quizás en alguna persona que necesita de Dios y decimos Dios mío aquella persona necesita pero ay y tú estás buscando a Dios que no es un regaño es para mí primero estoy buscando a Dios o sea sé lo que Dios quiere decirle a esa persona que yo estoy viendo que pasa necesidad y yo digo ay si si conociera a Cristo pero no tengo ni idea de cómo hablarle porque no estoy en la presencia de Dios porque Dios me va a decir mira ve y dile esto y eso que le voy a decir que Dios me dijo va a tocar y quebrantar su corazón y hay mucha gente allá afuera que no quiere escuchar de Dios y no quiere saber nada de Dios y nosotros no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer y cuál es estar en la presencia de Dios que es el único que conoce los corazones y las necesidades profundas y verdaderas de cada persona el único yo me puedo imaginar cualquier cosa en mi mente la verdad solo Dios y venimos al versículo 9 y ya comienza la parte que los expertos dicen que es la bendición expresión de súplica y confianza y continúa mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido mira oh Dios ¿quién es el ungido? en el antiguo testamento para ellos el rey era quien representaba al pueblo era el ungido de Dios el que los representaba en el nuevo testamento Cristo es el ungido y Dios mira con agrado a su ungido y a través de él nos mira con agrado a nosotros y a través de Cristo Dios nos acerca a él hace posible que nosotros estemos cerca de él así que ni siquiera es por mi fuerza Dios lo hace posible Efesios lo dice Efesios capítulo 2 versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo la siguiente en Colosenses 1.20 también lo dice de otra manera dice y por medio de él de Cristo reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de Cristo una vez que estamos cerca de Dios que le conocemos que hemos sido redimidos redimidos por medio del sacrificio de Cristo entonces y solo entonces podemos decir lo que expresa el salmista en el siguiente versículo el más conocido de todo este salmo porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad el versículo más conocido hay canciones en este versículo pero no vemos muchas veces todo lo que viene sucediendo con el peregrino con el salmista antes de llegar a decir esto únicamente el que el que ha tenido el privilegio de gustar la comunión con Dios de conocer lo que es la presencia de Dios puede decir esto el que no no lo va a apreciar no lo va a poder apreciar es mejor estar en la puerta donde está Dios que en el mejor asiento lujoso de lugares malos habla de de la prioridad que hay en su corazón en el antiguo testamento ser el portero del templo era el escalón más bajo era lo más bajo del trabajo que hacían los levitas el más pequeñito y el salmista dice para mí es mejor ser el portero en la casa de Dios que ser el rey ¿por qué? porque sabe lo que es estar en la presencia de Dios quien haya gustado la presencia divina y haya venido haciendo la voluntad de Dios ya nunca más querrá vivir lejos del Señor es imposible es imposible que si tú de verdad conoces a Dios te vayas porque es que no hay nada mejor no existe nada mejor no hay placer mayor y si tú nunca lo has vivido si nunca has tenido la dicha de vivir esto entonces planteate bien y decide decide decirle a Dios yo quiero eso yo quiero yo quiero saber lo que es conocerte yo quiero saber lo que es sentir tu presencia que tú me hables que que me digas las cosas que yo no conozco que yo no entiendo que me reveles tus misterios no hay nada mejor que eso no existe mejor lugar no existe mejor lugar sino en el servicio a Dios y el servir a Dios es el único lugar de realización completa realización completa te sientes realmente útil a pesar de como eres porque nadie te conoce mejor que tú y no hay nadie que te vaya a decir tus defectos mejor de lo que tú los conoces tú sabes como eres muchos decimos de qué pata cogíamos yo sé y no es simplemente no ser graciosa eso es una tontería a pesar de eso tienes la oportunidad de vivir lo más hermoso que puedas vivir en toda tu vida es entonces cuando vemos quién es Dios para nosotros que es nuestra esperanza es nuestro gozo es nuestra paz es todo y nos acercamos al final el versículo 11 dice porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Dios es luz y Dios es protección es el que ilumina y el que da vida el que guía y el que instruye no sé si si a veces lo percibimos o no pero estamos en constante peligro constante peligro y creo que a veces no somos conscientes de ello y vivimos tenemos un enemigo de nuestra alma y la palabra también dice que vivimos en guerra es una guerra espiritual y estamos en constante peligro y nuestro escudo es Dios el que nos guarda es Dios el que nos libra de mal es Dios y en qué estamos perdiendo el tiempo y en qué estamos poniendo nuestras prioridades la base de la vida con Dios es la fe la confianza en Él no podemos reducir la vida cristiana a unas recetas o a legalismo a esto se puede hacer esto no se puede hacer esto sí esto no depende de la confianza personal en un Dios personal y todopoderoso basta sólo un instante en que la presencia divina para disfrutar de manera plena y grata del poder que protege redime y transforma el versículo 12 para terminar termina con una bienaventuranza felices dichosos Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía bienaventurado el hombre que en ti confía qué buena conclusión ¿verdad? solamente Dios solamente Dios puede hacer todas estas cosas en nuestra vida y si tú no sientes esa pasión por Dios empieza ahora y decirle Dios lléname de esa pasión de ese amor por ti y cuanto más conozcas más apasionado serás y cuanto más busques más encontrarás el tema que se destaca en este salmo es muy importante para los creyentes del día de hoy la iglesia es la morada de Dios la iglesia es el templo del Espíritu Santo en este sentido el ministerio de la iglesia cristiana debe ser de albergue y protección a la comunidad en este sentido también la gran virtud de la iglesia no está en su estructura física sino en la comunidad que la compone pues ese grupo nosotros representamos la presencia de Dios en medio de las vivencias del pueblo nosotros representamos a Dios delante de la gente chiquita responsabilidad ¿verdad? el símbolo de seguridad lo brinda la presencia de Cristo entre los creyentes y esto transmite para ellos salvación seguridad liberación sanidad fortaleza y esperanza cosas que no hay y que tristemente a veces a nosotros nos faltan el salmista aquí nos está diciendo en 12 versículos que la prioridad de nuestra vida tiene que ser buscar la presencia de Dios y cuando decimos que la presencia de Dios está en la iglesia debemos entender dos cosas su presencia vive en mí yo soy iglesia individualmente pero soy iglesia colectivamente y no nos podemos desligar los unos de los otros Pablo dice que somos un cuerpo el cuerpo de Cristo y uno solo anda caminando por allá y la oreja por allá imposible no funciona entonces somos iglesia individualmente tenemos que buscar al Señor individualmente pero somos iglesia colectivamente y lo que sucede en nuestra iglesia nos tiene que importar y afectar a todos por igual y este es un llamado particular ¿de verdad te importa? el salmista lo vivió ¿te importa? lo que sucede en tu iglesia ¿vives realmente para tu Dios? de manera individual y de manera colectiva en tu casa buscando al Señor en la iglesia sirviendo al Señor es una reflexión que todos tenemos que hacer todos y poner nuestra vida de verdad al servicio del Señor si amas a Dios entonces sentirás necesidad de buscar su presencia y de estar con Él y entonces Él te dirá lo que tienes que hacer cómo lo tienes que hacer cuándo lo tienes que hacer y las preocupaciones ¿por qué? porque Él guía tu vida Él es tu sol Él es tu vida ¿amén? sí entonces